buenas noches adivinen adivinen a quién me encontré aquí en un restaurante muy famoso conocido como Oxxo el restaurante de los músicos mi compa el restaurante de los músicos bien bien yo estoy mi compa aquí andamos oiga y qué anda haciendo por acá compita que anda haciendo pues aquí compa veníamos de grabar unos vídeos y aquí nos encontramos ahí están los muchachones en la vez como le fue compa con su vídeo bien bien compa gracias a dios todo bien qué bueno y usted qué anda haciendo aquí pues viejo este rascándole al sartén ya ya vi que de cantante yo no la hago vaya no encuentro fallas en su lógica saluditos aquí toda la gente desde mi compa de mi compa Cesarón saluditos para toda la gente por ahí viejo le vamos a llamar a esto las cinco netas de Gerardo Díaz caray suena interesante le entran nada más que jura decir la verdad y más que la verdad depende compa depende pero sí sí Simón ahí está ahí con eso vamos a avanzarle rápido para que no sea largo el vídeo la primera viejo la primera yo quiero que aquí le cuente a la gente que lo sigue usted cinco cosas que no sepa de usted la primera viejo cuál es la canción en reggaetón compa en reggaetón que le gusta Gerardo Díaz y compa fíjese que no me gusta mucho escuchar eso pero ahorita anda de moda y todos han escuchado ese ese Bad Bunny no es el mero mero no me diga que diría diría el compa escorpión si lo ve va a decir que es plagio en exclusiva a Gerardo Díaz está encariñado con la música de Bad Bunny simplemente que he escuchado canciones y que dicen que es del vato y la neta pues anda rifándolo anda rifando compa pero cuál es en exclusiva tierra caliente de reggaetoneros no no sé usted usted que sabe usted va a ser más en exclusiva Gerardo Díaz y hemos escuchado unas cuantas de ese vato ok bueno compa que bueno entonces quedamos así su cantante de reggaetón es Bad Bunny pues sí ahorita de momento yo siento que bueno no la neta no me gusta eso compa pero pues el vato anda arribando y sí sí me he escuchado algunas canciones y que todas dicen que son del y pero pero por qué no el este no está peleado no está peleado yo creo que que por ahí se llevan oíte los compas de la ms sacaron con Snoop Dogg sí sí compa imagínese a Gerardo Díaz con Bad Bunny la de antes tu ficha no quise decirle no quise decirle ok vamos a ser la segunda neta de Gerardo Díaz la segunda neta compa este cuál es la canción favorita o la consentida la composición de Gerardo Díaz sabemos compa sabemos que para los compositores pues todas son como como si fueran sus hijos pues no así mero sí pero debe tener usted una favorita compa cuál es fíjese que que vamos a ser una como favorita por lo que ha marcado la la historia tal vez no de de ya como de como compositor a lo mejor es un tema que sigue ya lo grabé con mi banda pero es un tema que me dio bastantes puertas como compositor y cantante que sería yo siento que el correo del aguate sí porque es el que me dio bastantes puertas bien adelante pues ya está no quise decirle para los mal agradecidos que se le fue el primer sencillo con mi jerarquía en el albañil que anda arribando machín y pero pues ese sería lo mejor el de los mac como usted dice todas son todos son mis dos años con las tías son como mis hijos pero ese fue porque se tiene que ver como que me dio bastante tiene cariño como va esa compa un pedacito hay maestros tontos y gente muy lista sin ir a la escuela la vida se trunca si no piensas nunca en dejar en la pobreza puse el pie del alto y como un buen pirata busca la riqueza casi nada porque fue como las primeras canciones que compusiera y me diera como leo bastantes satisfacciones en cuestión de que también bastante grupo la canta y hay gente dice este grupo no me gusta como la canta a mí me gusta como la canta en todos los grupos porque cada quien le mete su versión diferente y se siente bonito para llegar a un lugar y el grupito está tocando eso le voy a preguntar yo oiga que se siente que escuche que alguien le grabe esa canción le da la coraje le da a gusto a gusto a gusto de ver a gusto y ver y el dije que desde el más chiquito hasta el más grande que me ha gustado la verdad a gusto yo la da consejo pues entonces su canción favorita vamos a la tercera de jugamos a la tercera neta de grado díaz a ver esta está difícil eh está difícil porque yo sé cómo son pues mi raza mi gente cuál podría decir usted que es el grupo de tierra caliente porque hay que decirle que la gente que no sepa que es de allá de por allá cuál es su grupo preferido que diga hijo de la chinga yo quisiera una foto con esos canines y su grupo preferido que era caliente como le diré no 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 tanto amor de voy a querer una foto ahora que pues ya los conozco ya nos mandamos a la artisteada y se va a la gente la ordenada y decía pero pues me menciona varias canciones del grupo de tierra que crecimos en tierra caliente a huevos debería gustar la música tierra caliente todos como a mí me gusta toda la música tierra caliente pero si hay una agrupación que que me gustaba mucho porque con él a lo mejor a mi primera vida que era cuando yo ni sabía siquiera que iba a ser músico yo tenía 18 años 19 años no era músico y dejar que el uno empieza de los 15 años bueno en realidad como empecé como a los 18 años a pistear pero pues casi todas las canciones así de las canciones viejitas son las que crecimos con las de la dinastía compa la neta dinastía de tu santa son las dos de la mañana tu canción favorita de la dinastía de tu santa de la dinastía hay una de la que dice que se la canta no se encuentra el corazón triste humillado después de que la quise tanto y tanto un saludo a los campos de la dinastía a todos los colegas de la música tierra caliente con todo viejo no hay distinciones todo el que el de todo un poco que he hecho la viejo propio preferido de tierra caliente claro días la dinastía o se puede decir que de lo que le gusta pues lo que ha crecido bueno todas las canciones viejitas de todas no hay una que diga que el que no lo diga y las nuevas también hay unas que otras pero pues es como todo compañero dice que con lo que uno creció y ahorita que dijera que salen bastantes agrupaciones y bastantes canciones nuevas y todas las cosas pero si es eso pero son 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 con las que con las que se pueden pistear ahora sí que ya en el tiempo que tenemos aquí está siendo puras preguntas que nadie me había hecho de donde se trata de que la gente lo conozca fíjese que esta pregunta no le iba a meter compa pero ahorita que dijo que antes de la música compa que hacía antes de la música así rapidito cuando escuchaba esas canciones ya que hacía antes de que supiera que va a ser músico compa yo antes la neta me era lo primero sí lo primero lo primero era todo el tiempo cuando iba a bachilleros saliendo de las vacaciones que de junio julio era sembrar con mi apago todo el tiempo el campo todo el tiempo yo te sé sembrar te sé cosechar te sé abonar de todo y que la neta hay unos que dicen y que si se pone y lo volvería a hacer yo la neta no quisiera hacerlo porque es lo peor de la neta es uno de los peores trabajos música como dos años de taxista por querer dejar la de la siembra vamos a ver si es cierto que trabajó el taxista que el número de taxi era el número 31 de sitio del taxi el número del taxi era el 31 31 que que carro trae el primer carro que me compré compa y lo compré para meterlo de taxi un sur un surito un sur 2004 me parece que era el 2004 pues para la gente que no sabía mi compa Gerardo Díaz fue taxista y también igual que jamás volvería a hacerlo un saludo